Unitario 15B20323, estamos hablando de Nissan Versa, modelo 2013, color café. Esta unidad presenta daños en salpicadera derecha, cofre, fascia, marco radiador, faro, suspensión del lado derecho. Con daño en puerta. Totalmente dañada. Aquí está el parabrisas con daño. Suspensión con daño. Alma con daño. Aquí está el parabrisas. Marco radiador con daño, cuenta con batería. Aquí está el nivel de aceite. Aquí está el lateral izquierdo. Puertas, aparentemente sin daño en puertas. Aquí está el desplacacero con media vida en llantes. Bien, sin daño en derecho. Por la cajuela. Paso trasera sin daños. Representa un preexistente. Y aquí está el desplacero de paso. Y aquí está el desplacero con vienos. Desplacillado. Desplaceros. Desplaceros. Desplacero con daño en volante y tablero. Desplacero y final de la agencia. Transmisión en estándar. Y aquí está el desplacero de la ciudad de vehículo.